Hola, soy Sara y hoy vamos a ver los secretos que esconde la famosa Anunciación de Frangelico. La primera y más grande y principal es la misma Anunciación que le da título al cuadro y la más pequeña y secundaria está hablando de la expulsión del paraíso que pertenece al Antiguo Testamento. Se trata de una pintura de finales del 480, por lo tanto pertenece a finales del Gótico y principios del Renacimiento y por eso tiene cosas de los dos estilos. Del Gótico tiene la minucidad de los detalles, que las figuras parecen un poco rígidas y planas y sobre todo tiene oro, mucho oro. Si hay oro, generalmente estamos en el Gótico. Fíjate bien en todo el oro que tiene el Arcángel Gabriel y en concreto en las alas que como nadie había visto nunca a un ángel frangelico, pues le pone plumas de pavo real. Lo que es muy interesante es que cada una de las plumas está esgrafiada en el estuco que cubre toda la madera. Y del estilo del Renacimiento tenemos toda la luz mística que invade la escena, tenemos estas columnas jónicas clásicas, tenemos una búsqueda de la perspectiva que se consigue con la arquitectura y un estudio psicológico de los personajes. Y del Renacimiento también está este grandioso estudio botánico que se hace al frangelico, que no solamente era fraile dominico sino que también se vea un montón de plantas porque aquí metió más de 30 especies. Pero la Anunciación de Frangelico no solamente son dos estilos en uno, el Gótico y el Renacimiento, también son dos escenas en uno. Un todo en uno que engloba el pecado original más la encarnación de Cristo porque Dios les había prometido traerles un Mesías. Por eso vemos las manos de Dios que aparecen en la esquina superior izquierda, que lanzan directamente un rayo de sol que incide en la Virgen, que coinciden con el momento preciso de la concepción de Jesús. Y aquí está escondidilla la paloma del Espíritu Santo. Y por último vamos a ver mi personaje favorito, que es esta pequeña golondrina testigo de toda la escena. ¿Qué hace ahí? Pues resulta que lleva los colores blanco y negro en su plumaje, que es exactamente los mismos colores que llevan los hábitos de los frailes dominicos, que es la hermandad a la que pertenecía Frangelico. La Orden Dominica se conoce como la Orden Predicadora, entonces lo que hacen es ver escenas y momentos importantes para después contárselos al mundo. La Orden Dominica se conoce como la Orden Dominica.